Sueñero azul de mi alma amanecida Estrella del faro cautiva junto al suelo de mi pago Me voy contigo por tantas rutas perdidas Vuelven mis sueños y vidas en las alas de tus vientos Rundo a tus lunas, antiguos paisajes Campo y laguna, papa y cielo me voy por tus noches Calmos veranos por tus timas brisas Mi canto, mi guitarra, sembrando mis sueños Soy yo que te busco adentro mi pecho Con nostalgias tuyas y llanto en mi voz Añorando el pasado nunca me dijo por qué Pero te sigo buscando, quién sabe un día sabré Soy yo que te busco adentro mi pecho Con nostalgias tuyas y llanto en mi voz Añorando el pasado nunca me dijo por qué Pero te sigo buscando, quién sabe un día sabré Sur, lucer y camino Sur, de mis noches gastadas Con tus palabras de sur Tu voz siendo olidas Tus maris y orillas Sur, sur Soy yo que te busco adentro mi pecho Soy yo que te busco adentro mi pecho Con nostalgias tuyas y llanto en mi voz Añorando el pasado nunca me dijo por qué Pero te sigo buscando, quién sabe un día sabré ¿Quién sabe un día sabré, quién sabe un día sabré? Eh, 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 eh